A ver continuamos donde nos quedamos A ver, a ver Ven Y aquí nos tenemos que sacar A ver, a ver A ver Alex, are you there? Yeah Yeah The console's a wreck Damn it Well, unless you see a radio shack around You're going to have to patch it manually through the maintenance panel Okay, that sounds simple enough Yeah, well, you're going to have to find it first On those old towers, they installed those panels high up I mean, way high up Climbing again Great But they're like, they're kind of late But they're like, they're kind of late That tower better work after all this That tower better work after all this So, this isn't normal I'm going to have to find out I'm going to have to find out I'm going to have to find out This guy the other guy is shooting ¡Snow! ¡Esto no es normal! ¡I got one! ¡Como aquí! ¡Ahhh! ¡Get go! ¡Let's go! ¡Ahhh! ¡Snow! 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 ¡Uy! ¡Come on! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver si hay que ir ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! y ahora que mire y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa con la defensa? ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, estoy llegando. ¿Cómo pasó con la niña? ¿Sí? OK, aquí va. Uy, rájaro. ¿Ah? No, nada, nada. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira aquí, allá. Esto debería hacer el truco. ¡Ahí! Ahí. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es una dieta! ¡Es una dieta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Imagínate, que te pase eso y te vas a cerrar. ¿Qué es eso? No hago las eras sin soportar la presión. ¡Suscríbete! ¡No más, cabrón! ¡Están desmulidos! ¡Si! ¡Es que fue! Si hay un camino es porque llego arriba, ¿no? Mirá ¿Qué es esto? El castillo acá ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tampoco en el trío ¡Tampoco te invие a la luz! ¿Lara? ¿Qué pasó ahorita? El griego. ¡La luz! ¡Élo sobre todo! ¡Está bien! ¡Lara, escucha! ¡Vengo la acelera de aquí! ¡Tú deberías ser ligado con mi posición! Vámonos aquí, seguro Bien Vamos a abrir En mi camino ¡En mi camino! ¿Qué es el panorama? A ver, esto puede ser panorama ¿Qué es el panorama? ¡No! ¡No! A ver, ¿qué es el panorama? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!